Cuando la luna brilla en el cielo, tus ojos me miran Y pierdo el vuelo, la estrella, bailan La noche es nuestra, bésame suave mami Que el tiempo se extrae Cada susurro, cada latido contigo a mi lado Todo es sentido, tu risa es la música Mi melodía, bailamos juntos, pura energía Bailamos juntos, pura energía Bésame que el mundo se detenga en tus labios Mami, el fuego se encienda Bésame, olvida el pasado Solo somos tú y yo Enamorados Solo somos tú y yo Enamorados El viento acaricia nuestra piel En este instante somos un papel Escribiendo sueños, dibujando el sol Tus besos me llenan, eres mi corazón Tus besos me llenan, eres mi razón Cada susurro, cada latido contigo a mi lado Todo es sentido, tu risa es la música Mi melodía, melodía Bailamos juntos, pura energía Bailamos juntos, ma Bailamos juntos, pura energía Bésame que el mundo se detenga en tus labios El fuego se encienda Bésame, olvida el pasado Solo somos tú y yo Enamorados Mami, solo somos tú y yo Enamorados Y aunque la noche se vuelva a ir En cada beso hay Un nuevo sentir siempre contigo Nunca me iré Este amor interno Siempre será Siempre será Siempre será Este amor interno Siempre será Siempre será Mami, bésame Ahora que el mundo se detenga Detenga En tu labio El fuego Se encienda Bésame Olvida el pasado Solo somos tú y yo Enamorados Olvida el pasado Solo somos tú y yo Enamorados